La dirigencia del Deportivo Cuenca confirmó que el defensa colombiano, John Lozano, no será contratado debido a que no pasó los chequeos médicos en la institución. Dimos por criterio que no pasó el reporte, el informe médico, no puede, todas las evaluaciones, lastimosamente tenemos este criterio, no pasó las pruebas médicas que nosotros habíamos solicitado y solicitaríamos que por respeto a la confidencialidad médica al jugador, no quiero revelar el diagnóstico. Y mentalizarnos en el día del partido y hacer lo que hacemos en el entrenamiento para que así saquemos ventaja. Sí, esperemos que sea así mismo ahorita con Católica, esperando anotar y seguir sumando para el interés del equipo y más que todo para salir donde estamos. Va a ser un rival duro para mí, Católica es el que mejor juega este año, a pesar que Liga prácticamente ganó la etapa, me parece que Católica es un equipo que tiene muy buen fútbol, que es arriesgado, que el día viernes vamos a demostrar que nosotros también tenemos un excelente equipo y que podemos hacerle un buen compromiso a Católica, el objetivo es salir a ganar.